Adoptar las medidas para colocarse en un replanteamiento, en un ajuste activo. Y este es un papel que las empresas evidentemente son las protagonistas y son las que tienen que asumir. Y para ello se tiene que producir un ajuste en los precios. El que pretenda vender algo manteniendo precios equivalentes de hace un año y medio, naturalmente no vende nada. Un ajuste en las valoraciones. El que pretenda aguantar en su balance las valoraciones del año 2007 no consigue más que colocarse en una situación de preocupación de su balance frente al mundo financiero. Y una situación de no realidad para dar las pérdidas el día de mañana. Y una cirugía de costes. Todo el que no reduzca o haya reducido ya los costes un 25 o un 30% en un año es que no se ha enterado de cuál es la situación. En consecuencia, eso se tiene que producir de una manera clara, haya ayudas públicas o no haya ayudas públicas. Es una tarea de cada uno de los empresarios. Pero una tarea más activa puede ser la de apoyar el ajuste. El apoyo del ajuste a mí me parece que es, desde luego, una solución absolutamente realista. Decía aquel viejo clásico que nadie se levanta del suelo tirándose de los pelos. Es decir, en solitario, cuando la situación es verdaderamente grave y alguien está impedido, necesitas un juego de barranca. Necesitas una apoyatura. Y esa apoyatura la tienen que dar las estructuras globales del sistema, los distintos jugadores públicos y privados. Y para eso hace falta, como en sus tiempos se hizo, aplicar una tarea de reconversión. En el que todos los protagonistas tengan una parte de sacrificio. Una parte de sacrificio por parte de la empresa, por parte de la banca, por parte del sector público y la seguridad social, por parte de los trabajadores. De alguna manera, o todo eso se produce o es muy difícil un reajuste en el corto plazo. En el largo plazo, todos los reajustes se producen. No hay crisis eternas. Todo al final llegan siempre las soluciones. Lo que ocurre es que el tiempo corre en cuenta nuestra y todo lo que no se haga pronto va a ser mucho más difícil hacerlo tan fin. En el tema patrimonial, que es el que nos da las rentas y produce las plusvalías de la rotación, se está produciendo un ajuste suave. Un ajuste suave porque se va adaptando la oferta a la situación que la demanda de oficinas se produce. Y luego porque estamos todos intentando acolchar en el tema de los centros comerciales, de la mejor manera posible, la disminución de los consumos familiares que a estos centros les puede afectar. Pero por eso el tema de las oficinas aparece como un prime en relación al de los centros comerciales en el momento actual para la inversión. Y en el negocio residencial, sin embargo, el batacajo ha sido muy importante y en consecuencia se tiene que producir el ajuste fuerte. Mejor dicho, se está produciendo, se ha producido una gran parte del ajuste fuerte. El negocio residencial tradicionalmente daba el cash flow recurrente, unos márgenes importantes. Y a su vez tiene, como todos sabéis, dos grandes partes. Un negocio de suelo en el que depende de la demanda y del crédito. Negocio que se ha parado absolutamente. Y negocio que no se recupera como tal sino hasta el momento en que vuelve a la tarea del desarrollo y de la promoción en función a que el stock se haya producido de una manera drástica. Y sin eso no se recuperan esos valores. Y hay que pensar que todas las grandes empresas españolas tienen en sus balances una cantidad muy significativa de dinero en la valoración de los suelos correspondientes. Sobre todo aquellos que compraron suelo a partir del año 2003 o 2004. Y ese es un tema que hay que asumir, que hay que absorber y si no las empresas se encuentran en una situación mercantil muy delicada. Y en el tema de la promoción, pues, bueno, yo no creo que se haya agotado el negocio de la promoción. Lo que va es a cambiar. Volverán las oscuras bolondrinas. Lo que pasa es que las que vuelvan no son las mismas que estaban. Volverán unas oscuras bolondrinas distintas. Pero el negocio naturalmente volverá en un periodo de tiempo determinado. No sabemos cuál es. Según los distintos gurús, hay uno, dos, tres, cuatro años para que el negocio se remonte. Y eso depende mucho de cada una de las empresas y de prudencia y de su prudencia en aplicar las expectativas. El error sería considerar que la solución definitiva para este sector es arrumbar. Y que la solución está en pensar en otro tipo de negocio y que esto no va a volver. Ese es un error conceptual. Me parece que Pricewaterhouse pone bien el acento en el título del informe de este año de ajuste y recuperación. El ajuste, en contra de lo que se ha dicho en varias instancias, el ajuste está muy avanzado. Primero, porque las empresas, una parte de ellas se han quedado fuera del marco económico. Se han quedado fuera del tablero. Ya no pueden seguir jugando. Pero las otras empresas se han metido en un proceso hondo de reestructuración. Han realizado las refinanciaciones adecuadas. Han reducido los costes, las valoraciones, aliquidad de stock, etc. Y eso se está produciendo y eso es muy importante. Las ventas. Las ventas existen. Lo que pasa es que el golpe inicial ha sido muy significativo. Fijaros la cifra de 800.000 de años de 2006 a 100.000 iniciadas en el último ejercicio. Que eso se va a ver en los años siguientes en una reducción tan fuerte de la oferta que eso va a tener naturalmente efectos no solamente sobre el tirón hacia la demanda, sino también sobre los precios. Cosa que habrá que cuidar. Pero los precios, todas las empresas que queremos seguir vivos en el mercado, al menos hemos reducido los precios un 25%. Y es que eso es rigurosamente así. Porque si no, te tragas el stock con patadas. Y el stock come todas las bañanas. El stock hay que mantenerlo. Hay que pagar impuestos. El stock come gastos financieros. Hay que pagar los gastos de las comunidades. Estás sometido a la presión de las comunidades cuando sigues siendo allí propietario. Y eso hay que liquidarlo lo antes posible. El que puede sin perder dinero. Y el que no pueda perdiendo dinero. Pero es la única manera, además, de primero evitar todos los costes. Y en segundo lugar, recuperar el importantísimo valor del suelo que todos tenemos en nuestro balance. Es una pena que desde muchas instituciones públicas, cuando sale a los medios de comunicación, se dice que ha bajado los precios el 8%, se ha dicho últimamente, ¿verdad? Por la autoridad, yo no entiendo de dónde sacan los datos. Toda empresa sensata ha producido precios del 25% para arriba. Al final, el sector residencial, para recuperarse, tiene cuatro protagonistas que tienen que estar trabajando. El sistema financiero, el primero de ellos, que tiene que dar facilidad a las empresas y a los compradores. Y que ha de permitir reiniciar la actividad, porque a veces tenemos necesidad de tener cash flow para devolver el dinero que debemos. Las empresas, que como ya he dicho, tienen que aceptar nuevos precios, que reducir los costes, que tener facilidad en la venta del stock. Los compradores, que ahí están, y la tasa del esfuerzo familiar hoy día podríamos colocarla en un tercio de la renta bruta disponible, con una línea de demanda, según han dicho nuestras patronales del entorno de 300.000 viviendas a año. Y los poderes públicos, que yo entiendo que no están en el momento de apretar el torniquete y limitar ayudas, sino de darlas.